La mejor fuente a la musiquita, porque tenemos un invitado especial, Daniel Cifuente, que viene de Pereira, Colombia, que es un maestro de todo lo que es el café. Pero, señor director, si usted es tan amable, presente esta sección como corresponde. Se trata de... La media hora y la media hora del café, indudablemente. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Es un colombiano. Pero no es un colombiano. No es un colombiano. Bueno, sí, señor, pero hace ocho años que está en la Argentina. Y técnicamente vos sos un barista. Sí. Ayer lo estábamos explicando. ¿De qué se trata ser un barista? Un barista es básicamente una persona que tiene conocimientos sobre el café y más enfocada hacia las preparaciones con café. Ajá. Cuando yo se lo intento explicar a un cliente, nosotros la forma más sencilla es decirle que un barista es como un chef del café. Claro. Él tiene que tener conocimientos del grano, de los orígenes, de tueste. Pero se enfoca más que todo en las preparaciones. Hay diferentes especializaciones en el café y el barista está enfocado a diferentes tipos de preparaciones. Un especialista en el café y la cafetería, entonces. ¿Y qué es lo que nos traes en el día de hoy? La idea era como mostrarle a la gente cinco o cuatro recetas diferentes que pudieran hacer con utensilios que encuentran en sus casas. Así que vamos a utilizar dulce de leche, leche condensada, cacao en polvo. Todo tiene gente que conocemos, ¿no? Cosas que siempre hay en la casa y vamos a utilizar métodos de filtrado, como el método por goteo, que es este. Esto es muy convencional. Yo creo que en cualquier casa existe uno de estos, pero ya íconos del goteo, como vos decís, ¿no? Sí, el goteo lo único que se ve diferente es como la estructura, pero el método es el mismo. Vamos a mostrar este que es un método que se llama Aeropress, que combina la prensa francesa, que es esta, con el café de filtro, que utiliza unos filtros de papel. Y vamos a utilizar la prensa francesa, pero no para hacer el café, sino para vaporizar la leche, para darle textura y volumen. Me gustó esto. Tienes que tener el cojito eléctrico y esta francesa. Eso se está viendo bastante también, ¿eh? En locales de gastronomía. Sí, totalmente. Sí, es una de las, a mí me parece que es una de las mejores formas de obtener una correcta extracción del café, pero tiene la desventaja que si no utilizas cafés de buena calidad, también extrae muy bien los defectos. Extraiga. Sí, extraiga. Extraiga. Cuéntale, a favor. Tomemos un café. Pues, ágale. Arranquemos por el principio que es el grano de café. ¿Dónde tenés el grano de café? A ver, muestres lo que sé. Ahí está. Bueno, también es muy importante como respetar las proporciones. Ajá. Sí, ahí dejemos lo que sí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar primero el método de goteo. De goteo. Siempre se recomienda primero que el agua no esté muy caliente. Ajá. 90 grados sería lo ideal. Que no esté hirviendo. Bien. No tiene que hirvir. ¿Qué pasa si el agua está hirviendo? No. Buena pregunta. ¿Qué pasa? Buena pregunta. Ahí es cuando en verdad se dice que se quema el café. Altera mucho los sabores después del café. Bien. Entonces, que no suba la temperatura a más de 90. ¿Qué pasa ahí? Se pone ácido. No, se pone ámarco. La acidez en un café es una cualidad. Ok. El amargur puede también ser una cualidad dependiendo del grado. Pero lo arruina, ¿no? Si lo está hirviendo. Por eso en las cafeterías de los bares, yo he trabajado mucho. ¿Ah, sí? Te tira el primer chorrito de agua caliente de la cafetera para que no te queme el café, ¿no? Yo ahí siempre hago, papi, esto está mal hecho. ¡Ah, párala! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué está mal hecho? ¿Por qué? Cuando uno hace un espresso, tienes, eh... Cuando uno comienza la extracción de un espresso, tienes tres procesos en los cuales se divide la extracción. Es una pre-infusión, una infusión y una erogación. Si eliminas la primera parte, estarías eliminando toda la pre-infusión, que es básicamente los primeros sabores del grado. Entonces, hay que, hay que primero aprender a hacer un correcto espresso. Eh, hay muchas cosas por corregir acá, pero, pero acá hay un consumo que se presta para que mejore mucho la calidad del café. Claro, perfecto. Totalmente. Bueno, hombre, Daniel, ¿qué tiene ahí adentro? Eh, bueno, el filtro, acabo de utilizar filtros de papel. Sí, ajá. ¿No hay café todavía? No, no, la idea es siempre humedecer el filtro para que se le elimine como sabor a papel que se puede dejar. Ah, mira. Ah, mira, ya ahí tenemos un buen secreto, ¿no? Para dar, pero ya... No puedo creerlo, eso. Vino para dar. Siempre se recomienda también moler en el momento. Eso es clave. Cambia todo, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿es igual el molinillo ese individual que tenía mi mamá o mi abuela? El día que chiquitito. No, uno chiquitito eléctrico. El coloradito. Ese. Eh, sí, el coloradito con el mancito, sí, el mismo yo tenía. Yo tenía el mismo. Un molinillo de café, sí. ¿Funciona igual? Digo, porque en muchas casas seguramente tengan ese tipo de molinillo. Lo único que influye es el tipo de molienda. Entonces, hay como ciertas reglas también. Entre más tiempo el café esté en contacto con el agua, mayor debe ser la molienda. ¿Sí? Por eso digamos que una molienda para expresso se considera una molienda fina, porque la extracción va a durar apenas entre 25 y 30 segundos. Perfecto. Muy interesante. Mientras que para la prensa francesa se pueden utilizar extracciones de 5 minutos. El café va a quedar en contacto con el agua mucho tiempo. Claro, o sea, con molienda más gruesa. La molienda debe ser muchísimo más gruesa. Perfecto. Estamos hablando como si fuera un caldo de verdura. Claro. Uno dice lo corto más grande, va a estar más tiempo. Total. Lo que me interesa es, viste que uno va a hacer café. A la hora cotidian, a vos que estás en tu casa, te mandan a hacer café y decís, ¿cuánto café por persona? ¿Cuánto café por taza? ¿Cómo va a quedar muy fuerte o muy lavado que no sea agua de paraguas, como decía mi hermana? Algo agua. Depende. Hay como varias proporciones. Nosotros siempre recomendamos 15 gramos de café por cada 180 centímetros cúbicos de agua. ¿Qué agua? Bien. ¿Y eso? ¿No va a ser una cucharada? De esas serían casi dos cucharadas. Dos cucharadas. Bien. Dos soperas. Para una taza de 180, 200 centímetros. Bien. Ok. Ah, o sea que es más de lo que yo estaba poniendo. Ahora, qué aroma. Porque eso lo acabas de moler y acá quedó un aroma. Es lo más rico que hay. Una fragancia impresionante. Él es un experto y estuvo pesando antes todo esto, ¿no es cierto? Sí, como para que fuera más fluido el trabajo. Muy bien. Ponemos el café ahí. Sí, ponemos el café y el papelito ya está mojadito. Sí. Bien. También se le llama, ¿cae la café a la turca así? Había una cafetera, era la cafetera, sí, café a la turca, me acuerdo. Pero el café a la turca, con borra. No, no, es que va a borra. El café a la turca, perdón, perdón. A ver, a ver. Digo, no sé, la familia que lo hacen, maestros, ustedes ponen el café junto con el agua en una ollita. Claro. Después directamente lo van sirviendo, no hay filtro. Y queda con borra. Y queda con borra. Claro, muéntenle la borra de café. Mi amigo, mi hermano, mi familia. Mi familia. Sí, el café a la turca, digamos, es como de las primeras metas de preparación que se utilizó. Y como él dice, queda con la borra. Bien. Métame, me mué. Métale, me mué. Otra cosa que se recomienda mucho, yo sé primero una pre-infusión. Bien. Ah, pre-infusión. Sí. Simplemente como ponerle un poco de agua para que se humedezca el café, se expande y comience como a despertar los sabores. Eso es el agua en el mate. Viste que uno pone un poquito de agua primero, que se hinche la yerba y después sigue poniendo agua. Más o menos sería esta misma metodología. Poner un poco primero y después seguir. Dejar que se pre-infusione. Ajá. Para desayunar. Bien, para seguir. Eran buenísimos los segundos. Bien. Y luego sí comenzamos a hacer la... 15 o 20 segundos. Ahí se puede notar mucho la frescura del grano. ¿Cómo se ve la frescura del grano ahí? Es por la crema que va generando. La cuma. Sí. Bien. Y el grano, ¿cómo es el proceso que tiene el grano antes de llegar a que uno lo compre así ya tostado? ¿Qué pasa? Está... Básicamente después de que se hace la recolección, hay un proceso que se llama el beneficio. Y el proceso de beneficio lo que busca es eliminarle la parte carnosa, la cereza y obtener el grano seco. Ajá. Una vez que se obtiene el grano seco, se pasa a otro proceso que se llama la trilla, que se hace solamente en el momento en que el café va a salir del país, la que se va a exportar. Ajá. En la trilla lo que busca es eliminarle el pergamino y dejarlo en grano, en lo que se conoce como grano verde. Una vez que el tostador o el barista o la casa cafetera va a comenzar a trabajar, tiene que darle un proceso de tueste que varía mucho y depende mucho del tipo de grano que uno vaya a utilizar. Bien. Después de que ya tienes el café tostado, tienes como el que acabamos de molerar. Ajá. Para molerlo y después poderse infusionar y... Bien. Qué rico lo que hay, por favor. Ahí va cayendo el cafecito y hay que esperar que caiga todo, todito. Sí, el filtrado más o menos se demora entre 3 o 5 minutos, dependiendo del tipo de molienda y del tipo de sabores que uno... Hagamos una cosa.